Tragedia en Chile. Reportan 112 muertos y 15 mil viviendas afectadas. El presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional por las víctimas mortales de los incendios forestales que azotan el centro-sur del país y cuya cifra asciende hasta el momento a 112 personas y 15 mil viviendas afectadas. Es Chile entero el que sufre y llora a sus muertos, aseguró el mandatario desde Quilpue, Malparaíso. Además, afirmó que los incendios representan la tragedia más grande que ha vivido el país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Cientos de personas perdieron sus casas y ahora intentan recuperar entre los escombros algunas de sus pertenencias. Muchos de los afectados por el fuego visitaban la región costera por las vacaciones de verano. El jefe de estado también instruyó acelerar la investigación del origen de los incendios después de que varias autoridades dejaran abierta la posibilidad de que algunos incendios hayan sido intencionados. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar y las vamos a encontrar. Sin embargo, el fenómeno de los incendios no es nuevo en Chile. El año pasado, las llamas impulsadas por una ola de calor récord dejaron 27 víctimas mortales y afectaron a más de 400 mil hectáreas. ¿Por qué el fuego se propagó tan rápidamente? Chile ha sufrido sequías por al menos los últimos 15 años, lo que ha sido atribuido directamente por los científicos al cambio climático. Desde que comenzó el incendio el viernes 2 de febrero, la temperatura en la región de Valparaíso superó los 33 grados.